¡Muy buenas! Soy SerraKal88, tu streamer chuscro de confianza, y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de RetroSaga de Resident Evil, capítulo número 7. Vamos a seguir con las aventuras de Killzone Winter, después de derrotar a la fallera mayor. ¡Vamos a seguir con la aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Ahora, coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Juntos como uno en reverencia! ¡Os invocamos en la oscuridad! ¡Suscríbete al canal! En la vida y en la muerte damos gloria a Madre Miranda. ¿Eh? ¿Me recuerda? ¡Casi muero en ese castillo! Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? ¡Pregunta para los sabios! ¡Ya me ha entendido! ¡Aún no he encontrado a Rose! ¡Aún no he encontrado a Rose! ¿Dónde la tiene Madre Miranda? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegas tarde! ¡O mejor! ¡O mejor! ¡Casi llegas tarde! ¡La niña será sacrificada! ¡Vida por vida! ¿Qué clase de circo medieval es este? ¡Es solo un bebé! Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. ¿Puede dejarse ya de acertijos? Quiero encontrar a mi hija. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Un momento. Esto me suena. ¡Eh! ¡Espere! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Casa de Dimitrescu! Que es este. Casa de Benevento. casa de Heisenberg y casa de Moro esto es y 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 Ahí está. presentía que pasaría por aquí todo ha sido inútil seguro yo diría que ha encontrado algo de valor no sé si lo tiene pero vaya pero si tiene a su hija en sus propias manos qué dices mírelo con detenimiento cabeza lo que hace que ese frasco contiene su cabeza no una palabra más es imposible no puede ser la esencia de su hija aún está intacta su poder es realmente único quien ha hecho esto puede salvarla sabe salvarla de esto estás loco hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea vaya a ver al hombre que vive allí después podremos seguir hablando ve al grano y déjate ya no tiene por qué confiar en mí pero tiene una idea mejor usted decide el cliente siempre tiene la razón después de todo si me estás mintiendo te arrepentirás puto payaso repito como desee oh señora dimitrescu hermosa incluso muerta esa cintura sí espero que esto les sea de utilidad no me haga caso no me haga caso no me haga caso despues no me haga más no me haga caso ni nó ni plan eso sí creo que ¿Qué cojones? Bienvenido. Nos veremos pronto. Bienvenido. 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 No. ¡Oh! 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 ¡Hombre! Si tenemos llave con insignia... ¡Oh! Pues... ¡Hostia! ¡Oh! Si no me dejan de aquí... Pues... Habrá que ir aquí... ¡Una vez, eras iría. Cuidme... ¡Oh! 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 ¡Hmm! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa?